hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de real madrid dale like a este vídeo si apoyas al equipo de real madrid llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de a la vez versus real madrid estamos hablando de la jornada 1 de 38 la primera jornada de la liga santander la liga española que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 14 horas para méxico panamá 15 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 16 horas argentina 17 horas en españa 19 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de álaves versus real madrid ok amigos noticias lo pasarán por la liga tv bar mi tele plus sky sport direct y tv sport o por la señal de tigo sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando partido que se da sábado 14 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de real madrid dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios los canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga santander o mejor dicho la liga española 2021 yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo el próximo vídeo